Estamos con Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo afectará a la economía nacional la decisión del gobierno de suspender la exportación de alimentos? Buenos días, Gabriela. Gracias por la entrevista y por su intermedio. Un saludo a toda la audiencia. Definitivamente, esta medida que ha sorprendido va a afectar no solamente a la economía regional, sino también nacional. No olvidemos que el sector exportador contribuye con divisas a nuestro país para sustentar las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia y con eso tener los dólares que necesitamos para seguir importando combustibles, bienes de capital, insumos, equipos de transporte, entre otros. Hay un impacto económico sobre el sector exportador, sobre los productores, pero también hay un impacto negativo de imagen si es que vamos a incumplir los contratos con el exterior. Entre soya, carne y azúcar se han exportado 1.800 millones de dólares en los primeros ocho meses de lo que va del año. ¿Cuán importantes son estos recursos para mantener el precio del dólar en Bolivia? Bueno, el dólar se va a mantener o el tipo de cambio se va a mantener fijo mientras exista la suficiente cantidad de dólares en el sistema financiero. Y tenemos varias fuentes para que eso ocurra. Podemos pensar en contratar en préstitos o créditos desde el exterior, atraer capital externo, pedir que nos donen o que nos den cooperación. Pero la forma idónea es la exportación, porque eso no nos hace dependientes de voluntades ajenas. De tal suerte que lo que una vez era una aspiración muy bonita hoy día es una urgencia y tiene que ver con producir cada vez más por encima de nuestras necesidades para generar excedentes de exportación. Y como usted bien decía, estábamos tan contentos de que la economía boliviana este año fuera a marcar récord de exportación. Estábamos tan orgullosos de que las exportaciones no tradicionales ya hubieran superado, por ejemplo, las ventas de hidrocarburos. Estábamos tan contentos de que en el último informe que ha dado al mes de enero, que dentro de ese 4,13% que creció el PIB boliviano en términos de volumen, las exportaciones fueron las que más crecieron. Estábamos contentos de todo eso porque eso tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, tiene que ver con la estabilidad de la moneda nacional en el país. Sin embargo, el ministro Néstor Huanca ha admitido que esta medida va a generar pérdidas millonarias y que va a paralizar el aparato productivo cruceño. ¿Cómo se puede explicar entonces esta determinación? Yo creo que es una medida de orden político en función del momento político que se está viviendo y por eso desde nuestra institución hacemos votos para que se pueda, a través del diálogo, llegar a una definición que atienda el pedido regional que ya es nacional. Y con eso se retorne a la normalidad. Decía el ministro Huanca que se trata de una medida temporal, de una medida precautoria. Pero si nos ponemos a pensar, es el cerco el que no deja salir los productos hacia el interior y es el cerco el que no deja salir los productos hacia el exterior. Y estamos hablando de alimentos, estamos hablando de gente que ha invertido, que ha confiado en el país y que ahora se va a ver afectado, por supuesto, porque no va a tener la realización oportuna de esas inversiones y de esa producción a través de su venta. Se cortó el gas a las industrias, no se repartió combustible a los surtidores y todas las carreteras de Santa Cruz están bloqueadas. No se puede exportar. ¿Van a perder entonces mercado los productores y exportadores cruceños? Hay dos tipos de afectaciones. Una, la económica. Por ejemplo, cuando un exportador ha contratado un buque en un puerto, digamos, sobre el Pacífico, el Atlántico, y la carga no llega a tiempo, se produce un fenómeno o un castigo de murrach. Es una penalidad por demora. Y por día, ese exportador tiene que pagar entre 20 mil a 25 mil dólares. Ganar un cliente en el extranjero es costoso. Mantenerse frente a una cantidad creciente de oferentes es todavía más difícil, pero perder un cliente y querer recuperarlo muchas veces se hace imposible. La afectación entonces no solamente va desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la imagen, de la confiabilidad que nosotros proyectamos como país. Y reitero, las exportaciones son vitales. Cuando digo vital, estoy hablando de vida. Para que la economía boliviana tenga estabilidad, de aquí en adelante no deberíamos sino trabajar juntos, más bien sector público y sector privado, para ampliar las exportaciones y con eso sustentar las reservas del Banco Central de Bolivia. Le agradecemos mucho por esta entrevista a Aragaris Rodríguez, el gerente general del IPSE, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más. Disfrutad.